Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Michelle Morel Delgado y mando muchas bendiciones a Donnie. Que Dios te siga bendiciendo y usando grandemente. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Tú eres mi rey, tú eres mi rey. Abba, Padre, yo te adoraré. Tú eres mi rey, tú eres mi rey, tú eres mi rey.